Casi en el final tenemos un invitado Pero antes Antes vamos a hacer un tema Se llama Vampiro Lo hicimos con una amiga acá Se lo quiero dedicar, para vos Silvi Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Preciado Y no habrá ser Pero la fascinación Al no ¡Gracias! 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 Tú vas en mi aliento para alimentar tu mentira Y me alojaste en el rincón más oscuro de mi peor Y me has matado por mis deseos Y me has matado por ti Me robaste mi alma con tu abrazo de nuevo Arranjaste mis alas con tus dientes llenos Miraste fijamente mis ojos hasta entrar en mis sueños Desmembraste todos los palacios que habitaban Aplantando mis deseos de tan gran, de tan gran dolor Arranjaste mis amigos Arranjaste en tus deentes llenos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.